Y estos son los 7 peores escándalos que rodean a BTS, que conmocionaron a ARMY y al mundo. Aunque BTS ha tenido algunos escándalos, pudieron regresar más fuerte que nunca. BTS es posiblemente el grupo más grande del K-Pop, ¿verdad? Con millones de álbumes vendidos, el grupo está llenando estadios a nivel mundial con su gira mundial de conciertos. Aunque ahora están en la cima del juego, han tenido algunos escándalos menores en el camino. Así que echemos un vistazo a los mismos. Uno, la controversia del condón de Jin. En 2014, Jin se envolvió en una controversia después de que se vio un condón en su dormitorio. Para el blog de recetas de BTS, Jin tomó una instantánea de sí mismo, comiendo una comida que había cocinado en la esquina de la habitación. Los internautas vieron lo que pensaron que era una caja de condones. Y las especulaciones se dispararon. A medida que comenzaron a difundirse diferentes rumores de Big Hit Entertainment, se adelantó y aclaró que la caja era de hecho una caja de condones. Y Jin la había recibido como un regalo de los fans, aunque los cibernautas tomaron la controversia negativamente al principio. La opinión pública sobre el tema ha cambiado lentamente ahora. La mayoría de los internautas ya no lo consideran un gran problema. Los fans siempre regalando cosas bastante perver. ¿Qué onda con eso? Vaya dato perturbador. Dos, rumores de BTS de Saeji. Aunque BTS debutó en 2013 con una fama moderada, no fue hasta el lanzamiento de su tercer mini álbum, The Most Beautiful Moment In Life Part 1, que volvieron un gran éxito. El sencillo principal, Inidio, encabezó muchas listas coreanas y el álbum fue número uno en ventas durante algún tiempo. Cuando BTS vendió más que Big Bang en ventas de álbumes, los internautas acusaron a Big Hit Entertainment de Saeji. Un acto de manipular las clasificaciones en las listas musicales, generalmente inflando artificialmente las cifras de ventas de álbumes comprando o subcontratando la compra de grandes volúmenes de álbumes. Aunque los representantes negaron todas las acusaciones, afirmaron que no tenían los medios para hacerlo. Muchos internautas no creyeron su declaración. El problema finalmente se resolvió después de que los internautas investigaran un poco. Resulta que dado que BTS había acumulado una gran base de fans globales, El repentino aumento de las ventas se debió a que las ventas internacionales se ingresaron al sistema. Los internautas rusos también aclararon que BTS tenía un gran club de fans en países de habla rusa, lo que ayudó a explicar la gran cantidad de ventas internacionales. 3. La controversia de Jungkook, Let's Love Durante un tiempo, una pequeña facción de fans de EXO y fans de BTS tuvieron un poco de tensión entre ellos. Algunos EXOEL creían que BTS estaba copiando los conceptos y estilos de BTS. Mientras que ARMY argumentó que estos eran conceptos comunes que muchos idols incorporan. La tensión se hizo más severa en 2015, cuando Jungkook una vez usó el término Let's Love con BTS. La pequeña fracción de EXOEL sintió que ese era un insulto porque la frase se había convertido en una especial en el lema de EXO. Una imagen con Photoshop del retrato de Jungkook montado en una corona funeraria comenzó a extenderse entre los EXOEL que se habían sentido insultados. Muchos ARMY sintieron que la imagen era demasiado severa y creció la tensión entre ciertos miembros de los dos clubes de fans. Cuando los fanáticos se dieron cuenta de que EXO y BTS eran realmente cercanos, la enemistad parecía haberse calmado. 4. Acusaciones de plagio de RM En 2015, un usuario de Twitter con el nombre de Weaveven Here afirmó que ARMY plagió letras de él mismo y de otros usuarios con el nombre del usuario de Radio Ordinary. La letra en cuestión que usó era un verso de la letra de una canción de PrimariU. mostrando ejemplos del presunto plagio el internauta reveló que la línea de me convertí en un subrayado porque eres tan importante fue escrita por él meses antes también demostró que la línea de cuando te acuestes en la cama con soledad la cama se hace más grande fue escrita por arroba radio ordinari meses antes de que la canción fuera lanzada en respuesta a rem admitió las acusaciones se disculpó sinceramente por el error y explicó que muchas de sus letras provienen de libros películas entrevistas y cartas cometió el error de no confirmar la fuente de la cita original lo que derivó en el presunto plagio el usuario ha perdonado desde entonces a rem y también ha enviado una disculpa formal a rem por causar problemas innecesarios 5 controversia de misoginia en 2013 chuga envió un tweet que muchos internautas estaban considerando cuestionable el tweet se traduce aproximadamente como los estoy observando a todos te veo mirando al otro lado te tomaré una foto te golpearé con esta cámara con la esquina en la coronilla el problema está en que el juego de palabras de la frase podía traducirse como tomar una foto o golpear muchos internautas acusaron a chuga de ser demasiado agresivo y casi misógino cuando se lanzó world hormone en 2014 muchas personas acusaron a la canción de ser misógina con letras que dicen las mujeres son el mejor regalo y usar tacones altos con más frecuencia muchos internautas creían que la canción estaba objetivando a las mujeres la controversia ganó más fuerza después de que joke de rm fuera lanzado en su mixtape en 2015 en la canción la línea de eres la mejor mujer siendo mandona lo haces jodidamente bien siendo mandona pero cuando lo pienso nunca fuiste el jefe en lugar de jefe diré gonorrea muchos cibernautas creían que las letras no sólo eran misóginas sino que también sino que de naturaleza excesivamente sex a medida que más y más internautas comenzaron a acusar a bts de misoginia beat hit entertainment intervino y emitió una declaración oficial no sólo se disculparon en el nombre de bts sino que también prometieron hacerlo mejor para educarlos y ser cuidadosos en el futuro 6 escándalo de marketing ilegal en 2017 el ceo de una empresa contratista b fue condenado a un año de prisión por chantajear a beat hit entertainment beat hit había contratado una empresa para un proyecto de marketing dos años antes y la empresa había atravesado tiempos difíciles debido a sus dificultades financieras el ceo b amenazó de forma anónima a beat hit entertainment alegando que revelaría tácticas de marketing ilegales utilizadas para promover a los artistas de beat hit por temor a empañar la reputación de sus artistas una empresa de beat hit entertainment envió personalmente pagos por un total de 5.7 millones de wons 50 mil 335 dólares el director ejecutivo b fue finalmente descubierto y acusado de chantaje sin embargo los rumores comenzaron extenderse con los internautas diciendo que beat hit no fue la culpable de prácticas de marketing ilegales nunca habían pagado al ceo b en primer lugar debido a que los rumores se salieron de control y posiblemente empañaron la reputación de bts los representantes de beat hit entertainment lanzaron una declaración oficial aclarando todos los rumores aparentemente un empleado había intentado devolver el problema personalmente y no había notificado a la agencia sobre el chantaje una vez que el empleado se dio cuenta de que no era un problema que pudiera manejar personalmente se notificó a la agencia y se informó de inmediato a la policía sobre el chantaje 7 varias amenazas de muer cuando beat hit estaba en eeuu para su gira de conciertos de the red bullet en 2015 hicieron algunas amenazas contra la life de aram muchos especularon que las amenazas se debieron a una polémica entrevista que tuvo el grupo en australia donde aram había dicho cuando vi por primera vez a b y j hop no pude ver porque eran demasiado negros mucha gente pensó que este comentario estaba en el límite del racismo y aram recibió muchas críticas por sus comentarios debido a estas amenazas se cancelaron todos los eventos de los fans en la parada de nueva york apenas unas semanas después aram nuevamente fue amenazado de muer esta vez por un usuario que afirmó que aram sería baneado cuando beat hit hiciera su parada en méxico para su gira de conciertos de red bullet luego en 2017 jimin fue atacado específicamente con una amenaza de un usuario en twitter afirmando que tenía dos cómplices y que banerían a jimin cuando bts hicieron una parada en anaheim california para su gira de wings la polémica fue notificada y la seguridad estaba en alerta máxima ese día jimin fue objetivo de amenazas una vez más en 2018 un usuario anónimo publicó y afirmó que atacaría a jimin durante el concierto de bts en fort world texas en septiembre esto hizo que el departamento de policía de fort world iniciara una investigación y tanto beat hit como el departamento de policía de fort world se pusieron en alerta máxima jimin ha hablado sobre el asunto y ha revelado que está más preocupado por sus fans que por él mismo no permitirá que las amenazas le impidan ver a sus fans y confía en que el personal mantendrá el lugar seguro y bueno tú qué opinas acerca de estos siete escándalos